Bienvenidos al informativo de este martes 23 de enero. Ayer el gobierno de Castilla-La Mancha firmó el decreto para retirar el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios de la región. Lo avanzó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien ha destacado que esta decisión se adopta tras el descenso de la incidencia de las infecciones respiratorias. Afortunadamente podremos decretar la retirada del uso obligatorio de la mascarilla en los sitios sanitarios, en las ubicaciones sanitarias que habíamos establecido. ¿Por qué? Porque, sinceramente, ha bajado tremendamente el impacto de la epidemia. Han funcionado los mecanismos previstos. El plan de contingencia planteado y aprobado por la consejería ha ido bien, ha funcionado. Y por eso le agradezco a los sanitarios, una vez más, el sobreesfuerzo que ha significado acometer una presión extraordinaria con motivo de esta epidemia. Mañana miércoles empiezan las fiestas de la Virgen de la Paz. Comienzan con la tradicional ofrenda floral y la bajada de la imagen de la Virgen desde su ermita, ubicada en la Sierra de los Molinos, hasta la Iglesia Parroquial. Un traslado en el que la imagen estará acompañada por los miembros de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno y los alumnos y Asociación de Padres y Madres del Grupo Escolar Virgen de la Paz. Los actos continuarán a lo largo de estos días centrando el foco de la actividad en el Cerro de la Virgen de la Paz, una vez trasladada de nuevo la imagen a su ermita este sábado 27 de enero. Bueno, las fiestas de la Virgen de la Paz son, una vez que se termina, empieza año, termina la Navidad, se empiezan los santos frioleros y en el último mes de enero, pues es cuando le toca a la Virgen de la Paz, que es el fin de semana. Mejor dicho, es casi una semana, pero bueno, es el fin de semana cuando es el evento principal también en la parroquia, también desde el miércoles, que el día 24 de este año se baja al día 24 a la parroquia. Como tradición tenemos siempre es el día 24, que este año cae el miércoles, que es precisamente su santo, que es santo de la Virgen de la Paz, que es el día 24, pues se va a bajar allí a la parroquia y como todos los años se hace siempre una ofrenda floral con el colegio Virgen de la Paz y el AMPA también, que son los que estamos siempre más coordinados en el evento este. Entonces, el miércoles a las cuatro de la tarde, el colegio Virgen de la Paz hará una ofrenda aquí a la Virgen, todos los niños, se estará aquí, se cantarán unas cosas y todo eso y una vez ya que se haya hecho la ofrenda a la Virgen, se cogerá con sus andas a la Virgen y se hará el trayecto desde el cerro, calle Pozo Dulce, hasta la parroquia, a la plaza, llegan a la Virgen. Y también este año, como el año pasado, irán acompañados por unos instrumentos de nuestro padre Jesús de Nazaret, la banda. Y entonces, luego ya, una vez ya el miércoles, a partir de las ocho de la tarde, una vez ya en la parroquia, pero bueno, anteriormente hay que montarle el altar a la Virgen, allí en la parroquia. Y luego ya por la tarde, pues ya prácticamente tenemos lo que es el triduo. El triduo, tres días que en la misa se le hace a la Virgen de la Paz. Llega a Campo de Criptana las jornadas de menú de Puchero Come Calentito, desde el próximo viernes 26 de enero hasta el domingo 28. El horario es de una del mediodía hasta las cuatro de la tarde. Y algunos de los bares que han puesto esta divertida jornada son la plaza con sopa castellana, la dama muestra callos con garbanzos y el restaurante Piccolo que dará ternera a la jardinera, entre otros muchos bares, restaurantes y pastelerías. Bueno, pues algunos bares de Campo de Criptana y restaurantes han decidido para el último fin de semana de enero, puesto que es un fin de semana que hace fresquito y un poquito también para animar a la gente a salir fuera. Pues han preparado, siete de ellos han preparado unos menús de puchero para comer calentito, con una variedad bastante buena. Va a ser un fin de semana gastronómico, yo creo que bastante apetecible. Algunos, por ejemplo, pues han optado más hacia las alubias, casi todos, y algunos, pues por ejemplo, se han ido pues un poquito al pescado, como puede ser el yesterday con voladores. Van a ser viernes, sábado y domingo, de una del mediodía hasta las cuatro. Si uno va a comer menú, pues lo principal es reservar también. Por ejemplo, el bar Yesterday solo va a dar tapa y el restaurante Piccolo solo va a dar menú. La tapa es un precio de cuatro euros, sin contar la bebida, y el menú, que yo creo que está muy, muy, muy ajustado, son catorce euros un plato de puchero, que sabemos que eso llena bastante, con su pan, su bebida, su postre o café, depende de lo que queramos, un café y luego un postre en las pastelerías que participan también, pues estaría muy bien. Establecimientos participantes que son el Bar de la Plaza, La Dama, Diques, Restaurante Piccolo, Jiva, Castillo y Yesterday. Y luego las dos pastelerías, la dulcería de Ramona y Dulce de la Tentación. Los patinetes eléctricos que se hayan vendido desde ayer lunes necesitarán un certificado que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la normativa española e internacional. Así lo establece el manual de características de los vehículos de movilidad personal, elaborado por la Dirección General de Tráfico y publicado en el boletín oficial del Estado. Con este documento, Tráfico pretende velar por la seguridad vial, la protección al conductor de ese tipo de vehículos y del resto de usuarios de las vías. El próximo domingo se celebra la tercera edición del Tour of Giant en campo de Kriptana, un circuito de 6 kilómetros en los que se competirá por categorías. La inscripción se puede realizar hasta el viernes 26 de enero en la web de Cronomancha. Este fin de semana realizamos la tercera prueba del Tour of Giant, que hemos denominado desde nuestro club. Es una apuesta por el BTT provincial, incluso diría yo regional, y una prueba más del circuito que lo hacemos con mucho gusto y para que la gente venga y se anime y corra y la gente que le guste el ciclismo suba a la sierra y lo veis y se divierta. Correcto, es tu propia bici, no es una prueba federada, o sea que está abierta a todos los públicos, hay un intervalo de edades, pero vamos, no es una prueba federada, tú te registras, tendrías tu seguro, etcétera, o sea, como si fueras un corredor más. El domingo 28 de enero, la primera manga es a las 10 de la mañana, con diversas edades, y luego a las 12 es la segunda manga, con también diversas edades y categorías. El circuito consta de un circuito de 6 kilómetros y según categoría, pues da 3, 4 y 5 vueltas. Juno, Sub-23, Élite y luego ya Master 30, Master 40, Master 50, incluso Master 60. La Sierra de los Molinos, hacia lo que es el Molino Hundío y baja la parte baja de la EFA, toda la ladera de lo que es San Pedro, hasta los Molinos otra vez, y así, el circular, ¿vale?, durante 6 kilómetros. En nuestra web, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, tenemos un enlace, que es de Cronomancha, que es nuestro conometrador oficial, y ahí tienes un enlace donde te dice todo el reglamento, circuito, precio, etcétera. El premio Strava significa, es un segmento, que de un sitio a un sitio, ¿vale?, se denomina un segmento, que el que más rápido pase durante ese trozo, pues lo premiamos, en este caso, pues lo premiamos con un jamón, tanto para masculino como para femenino, y premio también local, ¿vale?, que más rápido pase por ese segmento, es el que se lleva ese premio. El principal valedor de esta carrera, pues son los patrocinadores, que sin ellos no sería posible, por supuesto, tenemos varios patrocinadores, pues como es Sebastián, Sagastume, Movialsa, Marchante Motor, Las Forjas de Sancho, Brico Centro, bueno, tenemos un montón de patrocinadores, no me quiero dejar a ninguno que me perdonen, pero hay muchos patrocinadores. Bueno, pues desde aquí invitar a toda la población, a toda la comarca, que venga a esta carrera, que hacemos con mucha ilusión, con mucha dedicación, sin ninguna retribución ni nada, solamente porque nos gusta, y nos gusta asistir a carreras y nos gusta que asistan a nuestra carrera, que es con la única ilusión que hacemos esto. Hasta aquí el informativo de este martes 23 de enero, y lo vamos a dejar con un avance del reportaje de la exposición de Mariano García y la primera parte del concierto de Sartori Cámara. Gracias por vuestra atención y nos vemos mañana con más Actualidad Municipal. ¡Gracias!